Y se ve también, Andrea, el trabajo que sigue, que es bien incesante. Ah, mira, allá lo hemos mostrado también, pero yo creo que no nos vamos a cansar de decir que eso que está en ese sector de allá es basura, alimentos vencidos, ropa en mal estado, todo eso no sirve, empieza a acumularse ahí, así que es muy importante mostrar también las cosas que hoy en día tenemos para que sirvan y para que puedan llegar. Oye, y acá me encuentro con alguien que también tiene algo muy, pero muy importante que decir. A propósito del mensaje de la alcaldesa Ripamonte hace un ratito, no traigan más ropa, decía ella, claro, porque el 30 o 35% solamente de la ropa, especialmente que llegó en oportunidades anteriores, se utilizó. ¿Tu nombre? Catalina Herrera. Catalina, cuéntanos un poco este drama también que se ve a propósito de la ropa que no sirve. Sí, lamentablemente hay un problema con el entender la donación hacia los damnificados. En 2014, Palizanía y Valparaíso, Valparaíso quedó plagado de ropa, 10 camiones de basura, al menos fueron llevados al relleno sanitario, lo cual produce un problema en el relleno sanitario como tal. El 2019 yo me hice cargo de la gestión de la ropa para el incendio de Valparaíso. Fueron 7 toneladas de ropa que rescatamos, principalmente de los cerros. O sea, por favor, no lleven la ropa directamente a los damnificados, a no ser que sea una familia que ustedes conocen. Si no los conocen, no la lleven porque al final la ropa queda tirada en los cerros, lo cual produce un foco de incendio, la ropa estaba con orina de gato, de perro. O sea, imagínense lo asqueroso al final de eso. ¿Cuánto se demoraron en sacar toda esa cantidad de ropa en el incendio pasado? Hoy, al menos dos semanas estuvo la municipalidad sacando y yo junto con voluntarios hicimos la separación de las 7 toneladas de ropa. O sea, solamente el 35% pudo ser donado a los damnificados, el 35%. O sea, como 3 de cada 10 prendas. Habían disfraces, habían vestidos de novia. ¿A vestidos de novia? ¿Quién puede llevar vestidos de novia, por favor? O sea, era verano igual que ahora y llegaban trajes de nieve. O sea, no es algo que un damnificado necesita, cosas rotas. O sea, si vas a donar ropa, que sea algo que tú te pondrías. Que no esté para reparar porque las personas no tienen aguja de hilo para ponerse a reparar algo. Entonces, tiene que ser algo que esté perfecto. O sea, ojalá nuevo, si no muy nuevo. Y, por ejemplo, recién estaba viendo la ropa que está en mal estado, que ya hay un cerrito, está con hongo. O sea, tú le movís el olor a hongo. O sea, no traigas lo que está guardado en el rincón de tu closet porque eso no sirve, no hace un problema. Bueno, tremendo testimonio también. Muchas gracias por ese testimonio. ¿Sabes qué? Ella hablaba de la ropa. Teníamos muchas ganas de conversar con ella porque no puede pasar lo mismo en este incendio. No podemos llenarnos de esa ropa que nos sirve. ¿Sabe qué? No solamente es la ropa, sino que además son los alimentos vencidos. Hay una leche que anda dando vuelta ahí, que es del 2015. Eso no puede ser. Mira, hay cosas que también vienen, conservas que vienen vencidas. Mira, este es del... Sí, 2015. Mira, estos aceites acá. No, claro. La fecha de vencimiento. Elaboración el 2013. Y el vencimiento el 2015 no puede ser. Esto provoca un problema de salud a cualquiera. Acá tenemos también una leche que, mira, está súper vencida también. Consumir antes de septiembre también, mira. Tremenda cantidad. Unas sopas también que vienen ahí en mal estado. Este es de junio. Tremendo. Oye, una cantidad de alimentos. Vemos ahí fideos, sopas. Todo esto, todo lo que usted ve, este cerro de comida que está acá. Mira, estos quequitos también. Bien, todo esto está vencido. No sirve. La gente parece que hay personas. No todo. Hay corazones. Muy generoso. Por cada persona que hace esto, encontramos 10 que a lo mejor se compromete con cosas en buen estado. Pero la gente parece que también algunas aprovecharon de ordenar la despensa, de sacar lo que no sirve. Acá, mira, están estas pastas, estos tallarines. Viene el azúcar también, bueno, abierta. Todo esto que tiene una X significa que no está en buen estado. Claro, mira, una vena que está mala. Y acá, este cerro, este cerro, este cerro de ropa, de zapatos, también es un foco infeccioso. Ya lo decía recién alguien ahí que tiene mucho compromiso con el medio ambiente. No solamente para las personas, sino que también para el ambiente. Esto es contaminación. Va a ir a dar un relleno sanitario. Es un problema. Esto se transforma en... Esto es basura. Sí. Así que no sirve. Este es un problema en estos momentos también en un centro de acopio donde está llegando harta ayuda. Están todos muy agradecidos. Hablábamos recién con la profesora, pero es muy, muy importante tener en cuenta esto. Ya lo decía también la alcaldesa, no traigan esta ropa porque no va a servir. Esto se transforma en basura y no ayuda, sino que es un problema. No es la oportunidad de vaciar el clóset, de vaciar la despensa, no es pensando en cómo yo aprovecho el momento para deshacerme de cosas. Muy por el contrario, tiene que ser una donación muy consciente y muy sentida pensando en ese otro que requiere lo que a mí me gustaría que me llegara en una situación como esta. Por eso insistimos, lo que ha dicho la propia alcaldesa Ripa Monti, no más ropa, ropa, sobre todo ropa en malas condiciones, para qué hablar, Pero la ropa es lo primero que empieza a llegar. Lo que sí, Karen, déjame recoger algo que tú mencionaste hace algunos momentos y que me tocó verlo también directamente en términos de la necesidad del 2014 para el incendio del Paraíso. Ropa interior nueva, eso es sumamente importante, ropa interior nueva. Tiene que ver con un tema de dignidad, cuando uno necesita en algún momento cambiarse, necesita darse una ducha, necesita ropa interior nueva, con la etiqueta, por favor, pensando en cada uno de nosotros, cómo a nosotros nos gustaría también enfrentar una situación como esta. Agua embotellada se sigue pidiendo, comida no perecible, obviamente que en buenas condiciones. Quiero pensar que hay gente que quizás no revisó las fechas de vencimiento y tratando de ayudar, llevaron lo primero que encontraron, pero hay que revisar eso y hay que clasificar eso y para eso también, Karen, tú ves ahí muchos voluntarios, estás con ellos que están trabajando a esta hora. Oye, la juventud maravillosa que ha estado desde tempranito. Mira, Andrea, tú lo decías también es difícil tener en la casa ropa interior sellada, nueva, se usa inmediatamente, así es que a lo mejor si alguien pudiera comprar o si alguna empresa se motiva, yo diría que eso que tú mencionas es muy importante. Mira, acá viene llegando una donación también que nos llama la atención porque seguimos en pandemia y es, ¿qué cosa? Alcohol gel. Alcohol gel, mira qué bueno, alcohol gel también para las distintas familias para que tengan la posibilidad de mantenerse también, bueno, con toda la limpieza necesaria en una casa. ¿Cuál es tu nombre? Dafne. Dafne, ¿a qué hora llegaste tú? Sí, como a las once de la mañana más o menos, sí, y ha estado mucho trabajo, la verdad es que hacer llamarle gente que no traiga cosas en mal estado porque nos entorpece el trabajo y la verdad es que es mucho lo que se tiene que hacer, no vamos a parar hasta la noche y invitarlos a todos que vengan a ayudar. Oye, vamos a seguir, muchas gracias Dafne, aquí, mira, también llegó comida para los voluntarios, les parece que con esta imagen, Andrea, te doy el pase ahí a Santiago, acá hay agüita, hay pan de pasco, aquí una Navidad distinta, una Navidad dura, difícil, un fin de año, muy doloroso para familias que van a tener que vivir estas celebraciones en un lugar donde no es su casa, aquí llega también la comida para reponer fuerzas porque esto, bueno, ya estamos en la tarde pero esto se va a alargar probablemente, así es que ahí están todos los voluntarios también ayudando, faltan manos siempre, pero con esta imagen te doy el pase allá a Santiago. Muchísimas gracias Karen, es una cadena de ayuda que se va a requerir a todo nivel, así que vamos a quedarnos contigo en comunicación permanente con las imágenes de lo que está pasando en distintos puntos también de las zonas afectadas, sigue el combate de los brigadistas quienes están evitando los rebrotes de focos de fuego para las próximas horas considerando condiciones meteorológicas que son adversas estamos también pendientes de la llegada en cualquier momento del presidente Gabriel Boric vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos con toda la información. ¡Suscríbete al canal!